Van Quinter pone en marcha su gira 2016 con el mayor musical de musicales de la escena española. El espectador podrá disfrutar de un mágico recorrido por las canciones más famosas y que más éxito han cosechado en los escenarios de todo el mundo, de la mano de un amplio elenco de artistas del musical. Daniel Dijes, que se encargará de conducir el espectáculo, afirma que habrá muchas sorpresas y emoción, como en un gran musical, ya que el espectáculo recopila temas de algunos de los mejores musicales de Broadway. Pues mira, vamos a poder ver todos los momentos más mágicos que se ven en todos los musicales que hay. O sea, tenemos momentos mágicos de la Bella y la Bestia, tenemos momentos mágicos del Fantasma. Todos esos momentos, cuando tú vas a ver musicales que son con los que sales enamorados y te gustaría volver a verlos, pues aquí hemos hecho esa mezcla de todos. Es realmente el musical de musicales. Durante dos meses, la gira Banquinter recorrerá nueve ciudades españolas. Murcia, Málaga, Madrid, Vigo, Badajoz, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao, Zaragoza y Barcelona. Con esta iniciativa cultural, el banco busca mejorar la satisfacción y la vinculación de sus clientes a través de un proyecto innovador y con grandes dosis de talento creativo. Tiene un elenco impresionante. O sea, la mayoría de la gente que vais a ver aquí, de todos los artistas, han hecho protagonistas en los mejores musicales de España, han estudiado en Londres, en Nueva York... O sea, estáis viendo a primeras figuras del musical. Con esta son ya siete las giras musicales que, con carácter consecutivo, ha organizado Banquinter para sus clientes. En los años anteriores, estas giras tuvieron como protagonistas a la cantadora Estrella Morente, la directora de orquesta Inma Sara, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, a los chicos del coro y a la bailadora flamenca Sara Varas, entre otros.